Y claro que sí, continúo reseñando las figuras de Jada Toys con los personajes de Street Fighter y detengo a Fei Long que es la última figura que me falta por mostrarte de esta primer wave, así que si no te quieres perder ninguno de los detalles de este figurón, quédate conmigo hasta el final del video. Pues como lo prometido es deuda chicos, aquí les tengo la figura de Fei Long de Jada Toys que es la última figura que me faltaba reseñar de esta primer wave, vamos directamente a la revisión de la caja donde encontramos el mismo diseño que vimos en las figuras anteriores de Chun-Li Ryu donde el blister nos permite ver la figura con los accesorios, justo al centro encontramos este diseño que simula el tablero de una maquinita de arcade que la verdad me encanta chicos ya se los he comentado en los videos, anteriores y ya finalmente tenemos la ilustración de Fei Long tal cual aparece en la selección de personajes del videojuego. Por uno de los laterales encontramos el logotipo de Street Fighter 2 Ultra, también ilustraciones de algunos de los personajes del videojuego como Kami, Fei Long que es el protagonista de este review y Ryu que también aparece por ahí. Ya pasando al otro de los laterales encontramos de nueva cuenta el logotipo oficial de Street Fighter acompañado de ilustraciones de Vega y otros personajes. Y por último en este costado de la caja encontramos información acerca del país de origen de Fei Long que es Hong Kong y el estilo de pelea que es Kung Fu. Y pasando a la parte trasera de la caja encontramos la ilustración de los tres personajes que conforman esta primer wave que está integrada por Chun-Li, Fei Long y Ryu. Y en lo que le damos matraca a la sacada del blister de la caja chicos déjame comentarles que esta primer wave está teniendo muy muy buena recepción por parte del fandom, que los amigos de Yadatou ya están considerando sacar personajes de otros famosos videojuegos como The King of Fighters y Samurai Shodown. Pues aquí ya tengo el blister fuera de la cajita chicos y me decepciona un poco que en esta ocasión no nos incluyeron una base o soporte para el efecto de poder como con las figuras anteriores que si lo traían. En esta ocasión está más raquítico este blister pero bueno está bastante bien porque el efecto se ve genial. Aquí tenemos el rostro que también está bastante padre, vamos a retirar el blister tantito porque les quiero mostrar el background que incluyen esta línea de figuras que es como el escenario donde vemos aparecer cotidianamente a cada uno de los personajes en Street Fighter. Oigan pues aquí tengo la figura de Fei Long fuera del blister y vamos a empezar con la revisión empezando por el outfit el cual es bastante sencillo ya que nada más trae este jogging color negro con estos zapatitos y sus calcetas en color claro. Me hubiese gustado porque yo sé que el personaje se aparece la mayor parte del tiempo en el videojuego así encuerado sin camisa pero opino que pudo haber sido bastante interesante que en sustitución del soporte que no incluyeron para el efecto le hubiesen incluido la camisa o casaca este tipo chinito que utiliza en la portada de su caja que hubiese sido de plástico flexible y que pudiera ser desmontable. Bueno es una opinión nada más pero vamos a lo bueno de la figura que la verdad tiene un esculpido excelente puede apreciarse cada uno de los músculos de esta figura chicos y esa parte me gusta bastante porque se ve súper bien definido cada uno de sus músculos. Miren este trabajo en la espalda está súper excelente en la parte del pecho también se puede apreciar esa definición que da el efecto de 100% carne magra 100% fibra y que en esta figura de Fei Long destaca sobre todo más que las otras el buen trabajo de pintura donde apreciamos sombras y luces. Se puede apreciar por ahí cada uno de estos detalles chicos y también me gusta mucho el tono de piel aquí tenemos el jogging el cual tiene este color negro que tiene un grabado un tramado en la textura de la tela bastante interesante son líneas bastante delgadas muy sutiles pero que se sienten al tacto la verdad se ve bastante bien el diseño todo lo que es el acabado esculpido me gusta mucho porque se ve bombacho se ve bastante bastante padre se ve bastante realista y el atuendo de Fei Long se complementa con estos zapatitos de piso muy estilo asiático con sus calcetas. En color claro la verdad la figura me gusta bastante a pesar de que es la más sencilla en cuestión de atuendo se la comparo con los otros dos personajes de esta primer way y pasando a la revisión de articulaciones podemos ver que la cabeza no tiene ningún problema para girar ahí se puede apreciar que hace los 360 grados sin ningún accesorio que construya también podemos hacer hacia adelante y hacia atrás ligeramente su cabeza este es todo el rango que nos permite moverla un rango de movimiento que en lo personal no me desagrada estoy bastante satisfecho lo que sí me interesa es esto chicos la articulación del hombro porque en las figuras anteriores no se podía apreciar pero aquí sí y podemos confirmar que tiene una articulación tipo mariposa que nos permite un mayor rango de movimiento con la posibilidad de girar completamente el brazo también podemos expandirlo hacia el lateral ahí está la articulación que les comento me gusta mucho chicos porque esto nos permite hacer más cosas aquí tenemos esta articulación a la altura del bice que vimos previamente con las figuras de Ryu y Chun-Li a la altura del codo también está esta articulación que nos permite flexionar ahí está está bastante rígida también tenemos esta articulación del puño y ahora pasamos a la parte central del cuerpo el tórax el cual tiene esta articulación que nos permite hacer este pequeño giro no da para más es algo discreto pero lo que me encanta es que lo podemos enderezar bastante bien tiene este rango que nos permite empujarlo hacia atrás o hacia adelante y queda mucho más erguido a la altura de la cintura también podemos hacer este giro chicos ahí está algo que no habíamos visto con la figura de Ryu porque como trae la casaca no podía hacerlo pero aquí sí esta figura la tiene y seguramente la de Ryu también por otra parte la pierna la podemos hacer hasta este ángulo chicos la podemos empujar hacia adelante y ligeramente hacia atrás es el ángulo que nos permite por la parte del split creo que es un ángulo bastante discreto no podemos abrirlo más porque se me puede romper pero pues bueno hasta ahí se puede abrir la figura sin ningún inconveniente lo que tiene es una articulación a la altura del muslo en la parte media de la pierna y no puede faltar la ya clásica articulación de la rodilla que nos permite hacer ese movimiento sin ningún problema y ya finalmente la articulación del pie el cual lo podemos girar y hacer ligeramente hacia arriba y hacia abajo bastante bien las articulaciones de nuestra figura de Fei Long ¿qué les parece chicos? aquí tenemos el par de manos intercambiables para la figura de Fei Long y vienen con esta pose como realizando el ataque que realiza el personaje en el videojuego y algo que no nos había comentado en los videos anteriores es que tienen esta articulación a la altura de la mano lo cual nos permite darle una pequeña dirección al momento de colocárselas a la figura y ahora vamos directamente al rostro intercambiable que incluye Fei Long el cual a mi gusto personal y muy particular punto de vista no noto gran diferencia entre el rostro que trae colocada la figura que es el rostro neutro con este que se supone que es el rostro de acción que más que de acción parece que está como extreñido el pobre Fei Long a mi la verdad no me encantó este rostro me gusta más el que trae colocado el neutro lo que sí me encantó es este efecto de ráfaga de fuego que despide a lanzar su patada chicos que tiene este acabado bastante padre con estos tonos degradados entre naranja y amarillo con un acabado traslúcido que se ve increíble y finalmente les dejo las conclusiones de la revisión de esta figura chicos la cual cumple bastante bien es una buena pieza yo le doy cuatro estrellitas porque no trae la base o soporte para el efecto de poder como las figuras de Ryu y Chun-Li además de que el atuendo es bastante sencillo como ya sabemos el personaje es así pero aparte de que es sencillo no nos dieron un extra para sustituir la falta de ese accesorio que fue la base como les comenté yo en lo particular no amé el rostro de acción creo que está bastante relajado bastante sereno y muy similar al rostro neutro me hubiese encantado que le hubiesen colocado un rostro con la boca abierta a modo de grito como lo hicieron con la figura de Chun-Li porque eso levantaría increíblemente la pieza lo que sí destaco es el gran trabajo de pintura que hicieron con esta figura de Feilong específicamente ya que lograron un gran trabajo con las sombras y las luces de la figura comparado con la de Ryu que por ejemplo siento que les faltó por ahí algo de ganitas así que chicos espero que la figura les haya gustado y la revisión también si es así déjame saber tu opinión en el área de comentarios la historia es el primer lugar de hoy del día a día sí no al los al el el de Gracias por ver el video.